Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer Actimel Bueno, vamos a hacer Actimel, no Vamos a hacer crecer el Actimel Tengo aquí dos botecitos de Actimel Que llevan 100 gramos cada uno Y bueno, ya sabemos que esto es un poquito caro Pues vamos a sacar 100, 100 Y un litro de leche, vamos a sacar un litro de 200 Pues eso, vamos a por los ingredientes Yo voy a usar leche semidesnatada, que es la que gasto en casa Podéis hacerlo con leche entera Un litro de leche Dos botecitos de Actimel Cuatro cucharadas soperas de azúcar Que son unos 80 gramos Ahora lo único que tenemos que hacer es mezclarlo Esta receta es de Sonia, Sonia Millado Y lo vamos a hacer, lo vamos a batir aquí Y lo vamos a hacer en la olla Ahora lo único que haremos será eso, mezclar Ya tenemos la leche Ponemos el azúcar Los Actimel Pondremos los dos Y lo que tenemos que hacer es batirlo bien Hasta que se deshagan los granitos de azúcar Yo por ejemplo, pues lo voy a poner Unos tres minutos Al cinco No, al cuatro Ya habrá bastante Ya que lo tenemos bien mezclado Lo vertemos en la cubeta Con la olla tapada Válvula abierta Elegiremos Escalfar Concitar Concitar Fermentar, perdón Ajuste el tiempo de cocción Pues les daremos 360 minutos El proceso de cocción comienza Y ya está Y ahora en un momentito Os enseño el resultado Bueno, no en un momentito De aquí a unas seis horas Y después de seis horas Bueno, es que os he dicho que era un momentito Ya tenemos listo Nuestro Actimel Mirad que pinta Está súper cuajadito Ya hace un ratito que terminó Ahora lo voy a pasar A un recipiente Como ya sabéis que me gusta explicarlo todo muy claro También quiero que veáis ¿Veis? Se ve así Cuajadito Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es Así Mover Y que se acabe de mezclar Bien Ahora sí Ahora ya está Listo Para poner en los botes Bueno, ya tenemos aquí El resultado del Actimel Y bueno Yo ya lo he probado No he podido evitarlo Mirad que la textura Ahora está Temperaturalmente Lo llevaremos a la nevera Y tenemos Un rico Actimel Está buenísimo Un punto de dulzor Exquisito Bueno, pues aquí tenéis una madera De hacer Actimel En casa Ahorrándolos un montón de dinero Espero os haya gustado La receta Y Como siempre os digo Muchísimas gracias Y hasta mañana Ahora ¡Gracias!